A partir de este sábado, el municipio inicia las jornadas puntareras más cerca en verano, que consiste en actividades para los habitantes de la comuna que durante el verano se quedan en la ciudad. Dichas actividades se realizarán durante los sábados de enero y febrero en las distintas juntas de vecinos de la capital regional. Se impartirán talleres de cine infantil, circo, yoga, zumba y reciclaje, además de concursos y campeonatos. El anuncio lo realizó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonit, quien expresó que esta es una invitación para toda la comunidad. Escuchemos lo que señaló. Es una invitación para todos nuestros vecinos que se quedan en nuestra ciudad, que lo pasen bien, que lo pasen bien en nuestra ciudad y por eso que la municipalidad ya está lista y dispuesta para que los próximos seis fines de semana en seis distintas poblaciones podamos tener actividades de la mañana hasta la tarde en cuatro bloques para los niños, para los jóvenes y también para los adultos y los adultos mayores, de tal manera de incorporar juegos, diversión, deporte, cultura, para todos los gustos vamos a estar recorriendo diferentes poblaciones. Bueno, comenzamos este día 22 de enero en Archipiélago Chiloé, luego el 29 de enero en el mismo sector un poco más arriba en la Panicuche, el 5 de febrero vamos a la Pingüino, el 12 de febrero al Seno Almirantaco, el 19 de febrero vía Las Nieves y terminamos el 26 de febrero en Río Seco. La máxima actividad comunal además señaló de que cuentan con todos los protocolos para el resguardo de la ciudadanía y que además la mayoría de las actividades se realizarán al aire libre. Quien también se refirió a estas actividades fue Lidia Runil, profesora del taller de Zumba. El 22 de enero vamos a comenzar con estos talleres gratuitos para toda la comunidad y vamos a comenzar en la población archipiélago de Chiloé. Mi nombre es Lidia Runil y quiero hacer la invitación para que todos puedan participar en estas actividades al aire libre y ahí vamos a ir viendo según lo que nos vaya indicando los aforos. Por su parte la terapia de Gustavo Ocupacional Nicol Díaz también se refirió a lo que serán estos talleres y actividades de verano en donde participan parte del equipo municipal. Vamos a estar realizando los talleres de adulto mayor desde las 3 a las 4 de la tarde ya así que dejo invitado a todos los adultos mayores que quieran realizar talleres de manera gratuita que es de activación de la memoria. Es más que nada para potenciar las habilidades cognitivas ya a través de actividades lúdicas dinámicas ya donde pueden participar los adultos mayores y entretenerse también en las actividades. Es así que a partir de este sábado 22 de enero la primera jornada se realizará en la Junta de Vecinos número 57 de la población archipiélago de Chiloé. Le continuará el 29 de enero la Junta de Vecinos número 50 de la población Nelda Panicucci. Posteriormente el 5 de febrero se traslada el equipo municipal hasta la Junta de Vecinos número 36 de la población El Pingüino. El 12 de febrero en tanto estarán en la Junta de Vecinos número 57 de la población Senoal Mirantazgo. Y el 19 de febrero continuarán en la Junta de Vecinos número 57 de la población Villa Las Nieves. Para culminar esta jornada el 26 de febrero estarán en Río Seco en la escuela de dicho sector. De esta forma estas jornadas comenzarán a partir de las 11 de la mañana y culminarán a las 18 horas durante los días sábados.